Música Llevé los mapas a la base, descifrarlos llevará tiempo, así que aún es pronto para decidir nuestro próximo destino. Además tenemos asuntos más urgentes que atender. La mayoría de los tripulantes están exhaustos y deshidratados, y la Aurora requiere mucho combustible y agua para moverse. El jefe local, el varón, tiene todo eso, pero no está dispuesto a compartirlo. Viendo lo desesperado de nuestra situación y nuestras experiencias anteriores negociando con los bandidos, el coronel ha decidido tomar lo que necesitamos por la fuerza. Damir está inspeccionando su principal fuente de agua, donde hay un camión cisterna que podemos robar. Se supone que debo reunirme con él cerca de allí. Amigos, les traigo el capítulo número 6, parte 3. El mar Caspio. Donde, bueno, teníamos dos misiones que hacer. Una con Damir y otra con Ana. Por ahí dije que íbamos a hacer la de Ana, pero creo que lo más importante primero va a ser ir con Damir, para poder ir a buscar agua, ya que muchos de los tripulantes de la Aurora están muy deshidratados. Y ya al final poder ir a los puestos esos que Ana nos dijo. Y poder tomarlos y que sean nuestros. Así que vamos a hacer primero la misión de Damir y después la de Ana. Vamos a ver cómo nos va. Depende de lo que dure, dividiré en otra partecita más. Pero bueno, esperemos que lo puedan disfrutar. Espero que se suscriban, denle al like. Y bueno, como siempre, les dejo debajo del video los dos metros anteriores. 2033 y 2034 para que seguien más o menos de lo que se trata esta trilogía fabulosa. Bien, habíamos quedado acá perfectamente. Pero, si no me equivoco... Si no me equivoco, yo iría ahí, pero... Es que estoy pensando... Si yo hago la de Damir, ¿puedo después hacer la de Ana? Ese es el tema. O las de Ana son importantes también. Por eso todavía estoy en duda. No, vamos a hacer una cosa. Primero dije que íbamos a hacer la de Ana. Después en la intro dije que íbamos a hacer la de Ana. No, vamos a hacer la de Ana ya que estoy cerca. Creo que es mucho más rápido. Y ya después sí me voy a lo de Damir. Sí, es mejor. Ya que estoy acá, vamos a probar. No sé que es muy importante las dos, pero... Vamos a ver qué es lo que hay acá. Esto me huele mal a la espina. Sabía. Pero era obvio. Está lleno de estas cosas. Es que si yo no me acerco... No se levanta, pero... Tampoco me la puedo jugar tan así, viste. Sí, lo que me marca... Son esos dos de allá de arriba. Perfecto. No, no me voy a dejar. Nada. Ten cuidado, ese francotirador no parece un aficionado No Mierda, me dio Lo veo, solo un momento ¿Podés sanar? El cabrón es rápido, no importa Mierda, se ha metido arena en el cerrojo Está muy duro Buenísimo Recargarlo Mierda, me ha caído sudor en los ojos No puedo darlo Tengo que disparar, no queda otra El tema es que no lo veo Esa luz de mierda Bueno, sin esa luz no ve Eso es bueno Está acorralado, tíos Tengo al mamón acorralado El mamón está metido en la caja Toma una puta granada ¿Cómo estáis haciendo, tíos? Es solo un sacudio El pedro argentino de nuevo Cosera, esto va a volar, tíos Ahí está ese cabrón Ese hijoputa está aquí Toma esto, cabrón de mierda Mierda Ahí está ese cabrón Ahí está ese cabrón Bueno, es que saben que estoy acá Buena ¡Nuestros! Bien o no Perfecto Vamos bien, vamos bien A ver qué es lo que hay acá ¿Qué arma es esta, eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, este es... Bueno... Y ahora me quedo sin mira Por haber hecho esa boludez Había un modo de poder... Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón va a hablar Bien, preguntarías Hablán sobre el cañón cercano al marcial Donde los rivales salvajes atacaron a nuestros hombres Iván ¿Te importa opiniendo lo que estoy contando? Está muy bien Que allí los estragos se multiplicaran Sin que tuviéramos que mover un dedo Pero tendríais que haberlos reconectado Antes de que se volvieran nerviosos El resultado Rivales atacando a los dioses del fuego Y eso supone el exterminio Es serio ¡Venganse! ¡El varón está a hablarlo! Los tipos de tren han ocupado la estación Y han puesto tendineras Solo son una ucina Pero están bien organizados Sigo observando Uno de los del tren Concurre un coche que Tras un examen más exhaustivo Parece ser el de sabor El jefe del puesto avanzado de las ruinas He intentado contactar por radio Pero no responden Esto es sospechoso Ha puesto un gran coordinador en el miaducto Donde algunos esclavos huidos Se escondieron hace un par de meses Está ocupado vigilando la carretera Y de momento no se ha visto Se está produciendo un tiroteo en el FARC Seguramente los muchachos Han de nuevo tras esa pipa Espero que la acabe Esto empieza a ser ridículo El cabrón que conduce el coche de sabor Se ha unido al barco tirador en el miaducto Me pregunto de que haga No, no, no lo hemos visto Uno de ellos viene aquí Lo liquidaré y cambiaré de posición No, 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 no No, no, no ¿Para qué? Mierda Ya ven a la gentusa Mierda Mierda Acá me mandaría bien el Franco No, no, no Es buena arma esta, pero Pero voy a tener que cambiarla Claro, sí o sí es por esa Sí o sí es por esta No me acordaba Bueno Pasa que el AK es esencial Pasa que no puedo Estabilizar la mira Se mueve muchísimo No es como el Franco No puede ser No, 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 no No estoy pegando una Vamos a hacer algo rápido Ya fue No queda otra Abramos esta Vamos a fabricar Ya Mirad Mirad Perfecto Mirad Mirad 6 Perfecto 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 Ahora sí Ahora sí A ver ahora Fabrique ya un Franco No, pero no con mira Ah Perdón, chicos No, esto no Esto no Sácame la mira esa ¿Qué es esa mira de mierda nocturna? Es la única que tengo Bueno, voy a tratar de hacerlo con esto Es imposible Uff Es que de cerca El AK Un poquito más cerca Tengo Mucho más mejor la precisión Mucho más Claro Mirad No veo una chota encima Claro Es buen tiro Pero no De acá se ve muy La cadencia de fuego Es menor Mucho menor Porque no sé si le estoy apuntando ¿Qué? ¿Dónde está el otro? No, ya mío ¿Dónde está? No, voy a tener que usar La AK Es que me hubiera gustado La mira de laca Tenerla en el Franco Pero Pareciera que Que no va Pareciera que no va No queda ese solo La puta madre No, no, no Es que la mira es terrible Se me mueve Un montón Un montonazo Se me mueve Encima el chabón está Es que yo abajo Y le cago los tiros Y ya está Pero Le di Pero muy poco Eso fue Dale No puede ser Voy a tener que bajar Es ese ruido Además A ver ¿Qué pasaría si yo A esto? Le hago esto Ah Me está gustando más Ahora Ahora me está gustando más No me está gustando nada Porque sigo teniendo La mira esa Bueno ya fue Agarro esta mira Que no sé cómo voy a hacer Pero no me queda otra No, no, no No se ve una chota Perdonen Pero no se ve Una mierda Tres horas Fabricando arma Y no puedo matar Ese chabón Loco No lo puedo matar Pero porque no me dan Las cosas que realmente quiero A ver Esta mira Si estuviera en el franco Me facilitan las cosas A mí Fue que se cague Lo voy a bajar Atención todo el mundo El varón está a punto de hablar Atención todo el mundo El varón está a hablar Vamos a tener una conversación A contar caballero Así que además No me queda otra Tiene que ir a buscarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No pensaba escaparme Es más Vengo a matarte ¿Qué? ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Hm! ...cualquier esclavo que no adore la llama sacrada, puede que sea una pérdida, pero sin duda avájate, recordad, de esto es lo que tiene la llama sacrada, lo que quiere el universo, y quiero asegurarte de que no haya más malentendidos a esto respecto. ¡Descante, el varón no ha hablado! Bueno, si no me equivoco ya este lugar está tomado, así que debería ser nuestro. Bien, ahora tengo que ir... ¡Ahí! ¡Exactamente ahí! ¡No, no! A ver una cosa ahí. ¿Qué? Nada, nada, nada. Ah... Ah, bueno, bueno. No, claro, es que acá no hay... No hay para tirarse de ningún lado. No queda otra que bajar por acá e ir por ahí. ¡No! Tranquilo que acá... Voy a bajar despacito. Uy, esta, esta la Max. Bueno, ¿cómo voy ahí yo ahora? ¡Jum! Jum! Jum! ¡Jum! 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 ¿Cómo voy ahí? Y por acá, espera. Claro, acá yo me bajo y me parto el... Por ahí lo que siempre ha tenido metro que es por ahí de las cosas que no me ha gustado, es que no están muy bien señalizadas las cosas o sea, te dice, vos jugá vos andá metete y anda por donde tenés que ir, sí, está bien, pero estoy tres horas buscando un lugar y ni lo encuentro no te dice, mirá, anda por acá, nada, o sea, yo entiendo está bueno también porque si no es muy fácil todo, o sea, está bueno pero aunque sea una señal, o sea algo, viste, que te indique che, anda por acá no sé nada, es que yo me bajo acá y me parto en diego yo si bajo acá y además no creo que sea tan así, es muy muy obvio yo podría hacerlo pero es que yo tengo que no, me pongo las así soy un boludo era, era obvio, pero bueno, no me queda otra, chicos, no me queda otra porque tengo que ir ahí y la verdad de última para cortar camino no hay mierda están, sí, en esos mutantes del orto después tengo que ir allá sí, podría haber ido con la furgonera pero ya fue y última vez, pues sí sí, sí, tengo que volver corto una parte para que no se coman tanto vídeo de de caminando así yo y ya fue acá hay que usar la mascarilla sí sí, sí no ha quedado otra que usar la máscara sí o no pero creo que no, acá está todo hecho en bolsas qué hay acá qué hay acá hay gente podríamos estar haciendo algo divertido como oye no se nos queda esa pieza encima no queda no un imbécil decidan a otro hábil pásame esa llave de 16 milímetros ¿dónde demonios? ¿dónde coño está? ¿dónde coño está? bájate la dejé ahí bueno, me parece que tendrás que ir tú a por ella claro vaya mi ¿dónde coño está? mmm vamos tarda mucho vamos con una llave si, sigue habiendo más gente acá mmm está lleno no si me meto ahí es muy para algo está esta escalera yo me voy por acá ¿dónde coño está? 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 eh ¡qué puto tabrón! ¿estos tabrones apenas se mueven y nos echarán la culpa nosotros por no adiestrarnos bien ¿crees que este año nos pagarán menos que el año pasado? no nos darán ni 5 toneladas de agua por el lote completo ¡puta mierda! se doy se va a poner hecho una punta cuando vuelva como si alguien me necesitara estamos jodidos así que ¿para qué molestar? cierto debería haber ido de incursión con los chicos no me queda otra que ir por ahí bueno esto es sigilo puro esto es sigilo puro acá hay dos opciones matar a este de acá cuando ese de la luz se vaya para allá es matarlo y matar al de la izquierda o el de la izquierda primero y después el de la derecha sí, esto es un regalo matarlo acá pero no me da la señal de matarlo y allá hay otro ese no se mueve ahí tú ves phi tuve gas túve… túve gas túve gas túve gas túve túve gas túve gas ¡No! Epa, no me había dado cuenta La cagué toda Bueno, no la cagué No quise hacer esto Si me agaste una bala al pedo Pero los desperté Ya, tranquilo porque no maté a nadie ¡Sí, cabrón! ¡Aquí arriba! ¡Chicos! ¡Dejemos que empujar a ese cabrón! ¡Porque podría alargarse! Sí, pero no saben que soy yo Acá había una escalera ¡Y no la vi nunca! ¡Ah, bueno! Están los tres acá Eh, Dios Esa caseta ¿Hay algún desgraciado Escondido en ella o...? ¿Según que has elegido El mejor lugar De esconderte, cabrón? ¡No! ¡Porque te pega más El cagadero! ¡Ja, ja, ja! Bueno Ahora hay que pensar rápido acá No está bien ¡Vamos! no estaba y 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 ¿Qué pasa? ¡Escuchad, chicos! ¡Ese cabrón sigue por aquí! ¡Encontradlo antes de que se piden! ¡Ese mamón está escondido! ¡Vale! ¡Sigue así! No estoy hablando tanto porque estoy concentrado en más o menos cómo hacer para que no me maten y tampoco gastar una bala. Pero bueno, es un sigilo diferente. No, es que voy a tener que matar porque no me ven. Me ven, es increíble. ¡Todo en Meteor Sola! ¡Lo veo! ¡El mamón está detrás de la columna! Está cerrado. Listo. ¡Lo veo, bromas, lo atras! ¡Ahí está! Tranquilo Miren en paz A ver Como le falle a eso Perfecto Mierda WTF Pero si le di a la primera Sí, eso es verdad Tan re jodido Pero bueno Buenísima esta máscara Quiero Esto A ver, ahora no tengo Pero ¿Cuántos hay? Un ejército hay acá Me están jodiendo A ver No me gusta esto Muerto Perfecto Mierda ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho acá? Eso me gustaría saber Te he hecho acá A ver Mierda Mierda elingo Mierda 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 Más notas No sé para qué apago las luces Pero bueno Con las dudas Perfecto 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 No hay más gente aquí todavía. No hay más gente aquí. No hay más gente aquí. Porros, ¿qué pasa con él a el Orobo? Los muchachos dicen que quieren sentar el Orobo. ¿Cuánto hace que te dije que lo despejaras y que le unidas todas las cosas de valor, especialmente las armas? ¿Por qué, coño, hemos echado a mi gente un movimiento especial? Los muchachos están saqueándolo y peleándose por él. ¿Y les importa un carajo que tú en el mando? ¿Falta personal no puedes con tanta responsabilidad? ¡Pues dilo! Pero si crees que puedes hacerlo, dame resultados. En caso contrario, lo consideraré una falta de reflejo hacia mí. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, la precisión con este arma es muy difícil de manejar desde lejos. Porque no es un franco, ¿viste? Entonces, como que... Ese arma me gusta, ¿eh? También fabrica de se arma. ¡Mierda! ¡Ahí está el mamón! ¡Mierda! ¡Estamos bien jodidos! ¡Come mierda! A ver Yo podía haber venido por ahí abajo Pero decidí venir por acá Pasa que esta parte no hace falta Ser tampoco tan sigiloso Porque desea No lo veo Ya lo vi, ya lo vi La concha No, vienen de esa Que Como te vi Están esos tipos ahí todavía No me gusta eso Literal no me gusta eso para nada Uy, esta arma facilita todo Dale, vení, vení Ah, sí, entiendo más No, vení en pedo, me fundo con esto Y váyanse en ahí Ese es el puesto Mierda Ay, no, ese otra vez Son los peores Tengo que meterme, tengo que meterme acá Vamos a revisar este lugar Rápido No me gustó ese sonido Sabía, sabía tirar No es buena señal esto No, venga La concha Quiero que tengan más de una baja Pero bueno Ay, mierda Me dijo me rindo cuando lo maté La concha suya ¿Por qué? ¿Por qué atacan? ¿Por qué tienen que atacar? No quería matarte, perdona Pero justo me dijiste me rindo cuando Ya había apretado el gatillo ¿Cómo? Recuerda ¿Por qué? Pero en el Te lo me pica Te lo me pica Ini El Bueno, hay que venir acá, no tengo más esto, hasta que lo pague, esto no me va a gustar. No, esta puta que lo parió. No se ve bien esto, yo les digo. ¡Mierda! ¿Saben chicos? Realmente me estoy empezando a cansar ustedes. Estoy empezando a cansar basuras. ¡Ostias! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya sé, saca el karateka, idiota! ¡Ya está! 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 Parece mentira Pero todas las cositas que vamos buscando Nos viene bien para limpiar las armas Fabricarlas Tener curas ¿Cómo va? ¿Se dan cuenta los tiros que le doy, no? 400 400 tiros, le di como 3 en la cabeza Y sigue, digo Claro, es mutante Después me puedo gastar 10 cargadores Y todavía sigue igual, hijo de puta Opa Buenísimo A ver Vamos a crear Curas Curas y filtros Seguro Va la escopetita Más de estas Armas A ver, ¿qué tenemos acá? Guau Sí, guau, guau Buenísimo Láser implorado Láser verde Bueno, esto Ah, me gusta el rojo Me gusta el rojo Epa Buenísimo Bueno, eh Oh, sí Esto es lo que estaba esperando Más todavía Bueno, lo vamos a poner Se lo vamos a mostrar a los dos Para cambiar un poco Ahí está Y acá tenemos Casco reforzado Perfecto Equipo eléctrico Dispositivos Vamos a ponerle este Bien Bien Si tenemos Para limpiarla Las vamos a limpiar Ya que Viene Perfecto Esto de limpiar Uy, esta hay que limpiarla Un poquito más Buenísimo Fabricamos Tenemos Esta escopeta Tenemos Buenísimo Buenísimo Esta escopetita Y el acá Cada vez más Renovada Sí, señor Bueno Ahora Habría que ir Con Ana No Habría que ir Con Ana Y decir Todo lo que Lo que hemos hecho Hasta acá Perfecto Ya tenemos una casa Bueno Para no comer Vamos a hacer una cosa Para no Ah, esperá Vamos a escuchar la cinta Primero Bueno, vamos a curar ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo resistimos En este desierto? Sin un propósito Sin esperanzas ¿A quién se suponía Que debíamos proteger? A los lugareños Que tardaron Solo unos años En regresar A la edad de piedra ¿Dónde llegaron ellos? Ex-militares Ex-trabajadores Del petróleo Y ex-mafiosos Bueno Los últimos No eran tres Tenían un fin Una idea Sí Al principio Nos reíamos de ellos Se creían dioses Pero después Poco a poco La idea de poner Tío Tordes En este caos Empezó a cuajar Al final Todos nos unimos A ese circo De adoradores Del fuego En fin Es un nuevo mundo Démosle a los nuevos dioses Algo de credibilidad Perfecto Chicos Para no Aburrirlos Con toda la caminata Hasta Ana Y decirle Lo que hemos hecho Y que Va a hacer ella Con este puesto Voy a dormir Y voy a cortar El video Y voy a empezar A grabar Desde la parte Ya cuando esté cerca Con Ana Para no comerse Todo ese video De caminata O matar a un butante Que es al dope Así que Nos vamos a acostar Vamos a hacer Que no vamos a dormir Vamos a hacer Que sea de día Sí Y Corto el video Acá Y nos vemos Cerca ya Cuando está Con Ana Bueno Estamos acá ya Después de haber Dormido un rato Y vamos a ver De vuelta con Ana Después de haber ya Agarrado los tres Puestos que nos Marcó ¿No? Ver qué Qué nos dice ¿No? Tenemos allá Un hogar Y después De allá Seguramente Nos quedaría Con Damir En este capítulo No me puedo bajar Que no me haga daño Porque acá Te bajás un poquito De algún lado Y ya te haces daño Bueno Pensé que Ana Iba a estar acá Cosa que no Seguramente ya se habrá Instalado así De alguna manera Qué locura Bueno Chicos Con hoy ya terminamos El capítulo Número tres Pero parte tres Todavía nos queda Como ven allá La cruz Donde tenemos que ir Con Damir Y el signo de pregunta Que me intriga ¿Qué es eso? Vamos a ir por ese Signo de pregunta Para ver qué hay Y ya después Con Damir Para buscar Agua Y combustible Si no me acuerdo Que nos dijo El coronel Perdón Así que Bueno Básicamente eso Yo creo que ya Con eso Terminaríamos Este capítulo La verdad que no sé No quiero decir Que lo vamos a terminar Pero creo Porque ya con eso Finalizaríamos El 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 capítulo Del mar Caspio No lo sé Ojalá Ojalá Que creo yo Que lo vamos a terminar La verdad que está Muy bueno el juego Cada vez se está poniendo Más intenso Más difícil Eso me gusta Así que bueno Espero que Les haya gustado Esta parte Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Chao